Bueno, vamos por el sorteo loco. Y saben que estamos haciendo algo bonito por Puerto Rico hoy. Eso, Alex, yo creo que hay que decirlo en todo momento. Gracias a los auspiciadores, gracias al apoyo que tenemos desde el día cero, que son marcas grandes, ¿no? Que nos apoyan y nos permiten ayudar. Y que creyeron en nosotros desde un principio, que es un poquito más difícil cuando no te conocen una marca o un producto. Crean en ti, en un producto, algo que no lo habían visto. Y dijeron, vamos para allá y están desde el día uno, igual que nuestros auspiciadores. Así que muchas gracias a Nook University. Bueno, pero ahora yo tengo hasta mil dólares en el sorteo loco y este es para todo Puerto Rico. Sí. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice, productor? Tenemos un problemita. Es que Alex... Lo que pasa es que yo le di la promoción bien fuerte y esto pues sucede. Le di la promoción bien fuerte y entró demasiada gente y se puso el load y la página. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir trabajando en la página porque sí queremos hacerlo. Hoy va el sorteo seguro. Le vamos a dar un break a la página que obviamente se caiga en el loading porque está entrando muchas personas. Y obviamente sabemos que hay necesidad y claro, está ahora mismo el loading. Pero garantizado, se los prometo que antes de las nueve vamos a hacer el sorteo por los mil dólares. Si no, nos vamos un rato más de las nueve pero vamos a hacer el sorteo loco hoy. Le pedimos permiso a Isla Paraíso y metemos el juez. Sí, ella es bien buena gente conmigo. Yo le digo que me nombré aquí. Casa mía, claro. Claro. Las amamos. Ella estuvo con nosotros aquí. Es bien chévere. Así que voy con el sorteo loco. Luego de la pausa vengo rápido. Este es Puerto Rico Gana. Vengo ya. Vengo ya.